Hola a todos, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy vamos con la casa Daniel Josier, aquí tenemos el packaging donde nos llega este perfume, la bolsa de tela con el emblema de la casa Daniel Josier y vamos a ver su perfume porque hoy vamos a conocer su última y exótica creación, aquí tenemos el perfume Quetzali en su formato de 50 mililitros, este es el empaquetado, la caja que vamos a encontrar por lo normal los perfumes de Daniel Josier, en la parte de arriba viene la etiqueta con el nombre del perfume y ahora vemos cómo es, fijaros, me encanta porque cada parte desde las presentaciones, las cajas, los perfumes están personalizados hasta el último detalle, aquí tenemos el frasco como os digo de 50 mililitros, aquí viene el nombre y aquí el nombre del perfume Quetzali, bueno antes de ver sus notas quiero que prestéis mucha atención a ellas porque desde luego es un perfume que para empezar está inspirado en el mundo de México, en el mundo mexicano y todos sus sabores y aromas y creo que aquí han querido reflejar ese alma, muy exótica para nosotros de acá de occidente y creo que va a ser muy interesante descubrirlo, fijaros en las notas, os leo es un perfume del año 2019 de la familia oriental amaderada, notas de salida lima aguacate y chile, notas de corazón, incienso, copal y dalia y notas de fondo, cedro, sándalo y almizcle, bueno desde luego estos aromas van a ser, van a darnos mucho juego descubriendo los aromas de los perfumes porque hay muchos aromas que es prácticamente muy difícil encontrarlos en la perfumería, el chile, algún perfume he visto con esa nota no exactamente de chile pero si de pimiento, pimiento rojo, pimiento morrón, nos da un aroma aguacate, copal o sea que tenemos aquí, os cuento que es un perfume con una intensidad alta, con una duración en torno a las 10-12 horas más o menos y con una intensidad con una estela que es sumamente interesante porque todos estos aromas nos dan un juego que nos van a sentir, nos van a oler nada más pasar por nuestro lado porque es un aroma que marca, que deja huella, veréis cuando nos lo ponemos desde luego desde el inicio lo primero que siento es como esa lima, como esa parte refrescante pero que viene es casi especiada con esos sabores, a ver es muy nuevo de acuerdo, son aromas que en perfumería resultan muy nuevos, no te voy a decir que esto es un perfume que huele a chile, no, porque es una combinación arriesgada, exótica pero deliciosa de esos aromas que son muy exóticos para nosotros, verdad, por supuesto es un perfume que en inicio sale refrescado por esa lima, como ese chorrito de lima que le has puesto, es un perfume que desde pronto puedes sentir que tiene una base amaderada, no olvidemos que tiene tanto cedro como sándalo y esto hace que tenga esa personalidad, pero viene en inicio refrescado con ese aroma de la lima, pero luego notas que hay unos aromas que son exóticos, será la combinación de ese aguacate, el chile, el copal, que nos dan unos aromas sumamente exóticos, distinto al olfato y lo cierto es que igual que muchas veces que he encontrado aromas distintos y especiales dentro de los perfumes y me ha costado aceptarlos, este es todo lo contrario, porque dentro de lo que son estos aromas, combinan fantásticamente bien entre ellos, desde el inicio sientes que es un aroma completamente distinto, para aquellas personas que dicen no quiero nada que se parezca a Shauvash, ni a Aventus, ni bla bla, ni bla bla, lo mismo de siempre, sino que quieren algo súper diferente, pero claro digo entre chicos, pero esto es un perfume que es súper unisex, ahora lo hablamos, como os digo desde el inicio sientes que estos aromas están ahí y que casan muy bien entre ellos, luego aparte el incienso se pega a lo que es la parte amaderada, dándole ese toque exótico oriental que ya le faltaba el perfume, solo le faltaba eso, estos aromas los vamos a notar y a definir cuando pasa en torno a unos 30 minutos y baja un poquito esa intensidad, yo diría que baja la intensidad de la lima y del chile, que los encontramos más en el inicio, esa lima picantosita del inicio, de acuerdo, pero luego según pasa es unos 30 minutos o así, baja esa intensidad y vamos a notar esa base de maderas que es muy interesante, pero no es un cedro súper duro, sino que viene muy bien acompañado y aromatizado por esas notas, sigue habiendo algo ahí que decimos, esto es nuevo para mi olfato, será el copal unido por supuesto a lo que es el incienso y un ligero toque floral, esos toques, toquecito para aromatizar y suavizar un poquito esos tonos de madera como es la dahlia, hace que sea sumamente interesante, que según lo estás probando, de primeras es una aceptación, porque son aromas dentro de lo que cabe, que no son de estos excéntricos difíciles de llevar, sino que todo lo contrario realmente para mí, para mi olfato, estoy acostumbrada a lo primero a esos tonos amaderados que me gustan mucho, me quedan muy bien y luego siento de verdad que es algo completamente distinto, es un aroma muy muy interesante, completamente unisex, o sea es súper fácil de llevar por el lado masculino, porque estos tonos amaderados a ellos les van a quedar tremendos y por el lado femenino pensar que esto no es súper amaderado en sí, porque tiene su lado fresco, no es un perfume dulce, tanto para ellos como para ellas, no es un perfume dulce, sino que es un perfume exótico, yo creo simple y llanamente que este perfume va a entrar por el olfato para aquellas personas, aquel hombre o mujer que buscan algo diferente completamente a lo que lleva todo el mundo, es refrescante porque esos toques picantes y la lima de inicio y tal, lo hacen un toque de wow que especial, distinto, exótico, muy racial, que le hace que sea interesante y yo creo que esa esa parte de interesante se la va a apropiar la persona que la lleva consigo, porque vas a llevar un aroma totalmente único, totalmente especial en lo que respecta a un mundo de aromas muy especial, desde luego es un aroma distinto que merece mucho la pena descubrirlo, probarlo, no me digáis que esta combinación de aromas no resulta como poco interesante, tengo que decir otra cosa, cuando yo leía las notas al ver las maderas, a ver el incienso y este tipo de notas, al principio pensé que podía ser más de otoño e invierno, al final cuando lo pruebo en propia persona me doy cuenta de que no, que es un perfume realmente versátil porque las maderas no es un tono super alto, viene incluso refrescado, este tipo de notas le dan un juego espectacular, con lo cual probándolo un día y otro en distintos momentos creo que es un perfume bastante versátil para llevarlo puesto, si es cierto que tiene cierto grado de perfume de no es especialmente de sport, creo que este perfume aunque puede llevarlo también en muchos momentos porque esto es cosa de cada uno, pero creo que este perfume tiene su toquecito de decir me lo pongo este día especial porque quiero oler única distinta y especial y es fantástico de verdad que sí, la verdad mirad mirad el cachito que llevo y porque creo que me está gustando mucho irlo probando, testearlo desde un día y otro y otros sobre todo, sobre todo os confieso que me gusta, me ha gustado ponérmelo, me ha gustado utilizarlo cuando después de muchos días de testear, de probar perfumes comerciales que juegan casi siempre con las mismas notas o pruebas muchos perfumes dulces o demasiado frutales dulces durante varios días que necesitas un poquito de relax olfativo, algo distinto, algo que me active la sensibilidad para oler algo especial, este perfume ha sido ese recurso para ir a un aroma que me salve de lo mismo de siempre, así que es entre nosotros, así que sumamente interesante, creo que es mientras lo guardo os voy diciendo, creo que es un riesgo probar notas, lanzar notas a nuestras narices tan distintas que muchas veces nos guiamos por lo que leemos en un papelito en una página web en el que nos cuentan las notas de los perfumes y puedes pensar el chile, chile le ponen a un perfume, ese como cuando nos ponen notas extrañas en algunos no, pues muy bien, me gusta encontrar el riesgo, me gusta encontrar perfumes que arriesguen en cuanto a ofrecernos algo distinto y especial, sobre todo porque hay muchos olfatos inquietos que buscan aromas, que buscan sensaciones olfativas especiales y yo creo que para esas personas quetzali va a ser una opción maravillosa, como siempre os voy a dejar el enlace de la página web de daniel josier, os dejo la de aquí de españa y si vivís fuera de españa creo que daniel josier tiene distintos puntos de venta allá en otros países, yo no estoy segura de ellos pero como siempre podéis poneros en contacto con su atención al cliente dentro de su página web que ellos podrán informaros sobre todo ello allá donde viváis, así que no dudéis si queréis más información sobre ello poneros en contacto con la casa de daniel josier, espero que este perfume os haya gustado descubrirlo conmigo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós